Vamos a la zona centro del estado donde se han registrado diversos accidentes en la zona. Adelante Carlos Da Silva con el reporte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto en la ciudad de Córdoba. Te informo que durante la mañana de este jueves amaneció lloviendo. El clima es inestable. Se registraron accidentes. El conductor de un tractocamión con un semirremolque tipo pipa chocó contra la valla central de la autopista Córdoba-Veracruz a la altura del kilómetro 296, esto en el Trébol de Amatlán, donde paramédicos de caminos y puentes federales auxiliaron al conductor que resultó con algunos golpes, pero nada de gravedad. No fue llevado a ningún hospital. La zona fue abanderada y el tráfico se vio afectado parcialmente. Este accidente se debió a que el conductor perdió el control de la unidad. Los daños ascienden a más de 250 mil pesos. Tomó en conocimiento la Policía Federal División Caminos. En otro accidente, registrado sobre la avenida 2 y calle 1 del centro de Córdoba, una agente vial de tránsito municipal de Córdoba se encontraba dando el paso a los autos y el taxi 256 la atropelló. La mujer quedó tendida sobre el pavimento, hasta que paramédicos de la Cruz Roja le vendieron primeros auxilios y la llevaron a un hospital para su atención médica. La unidad de renta fue llevada al bando único para deslindar responsabilidades. El llamado es para manejar con mucha precaución, más porque este clima continúa inestable. Es mi reporte en este día. Regresamos contigo. Muy buenas tardes. La Fortuna hist설idad. La Fortuna histérica.